los deportes en ORT Noticias. Una vez más muy buenos días Claudia Vázquez también para quienes nos siguen a través y desde muy temprano en ORT Noticias en esta sintonía y en las diferentes plataformas, Canal 30 de Ultravisión, nuestras redes sociales, nuestro sitio web, y bien como es martes en este segundo bloque tendremos mesa de análisis, pero vamos a abrir un espacio para complementar de la información de lo que preparamos para este día y después entraremos en materia de la Copa MX que es lo que comprometimos con ustedes más temprano. Los partidos que se celebraron este fin de semana y que complementan la información que el día de ayer le tuvimos aquí de manera oportuna dentro de la actividad tanto desde muy temprano aquí en ORT Noticias como en el bloque de las diecisiete horas cinco de la tarde donde los enlazamos para llevarles también lo más relevante de la información. Hay complemento de información, de noticias, y tiene que ver con la liga, con el fútbol de España, y es que vaya manera de cerrar pues prácticamente ya la primera vuelta de la campaña regular allá en España con el triunfo del Barcelona, tres goles por cero entre el Real Madrid, pero este fue en el Santiago Bernabéu. Además, no no solo el resultado tan holgado, sino también la forma en que se dio, le pasó por encima al Barça, al equipo merengue, y fue tema prácticamente incluso todavía el día de ayer en en la celebración de la Navidad, así que no le fue nada bien a los aficionados madridistas, y sí a los laugranas. Por otro lado, la técnica de Bilbao, derrotó dos por cero al Betis de Sevilla como visitante, el Eibar le ganó cuatro por uno al Girona, Getafe dos por cero le gana a Las Palmas, mientras que la Real Sociedad vence tres por uno al Sevilla, el a la vez le ganó uno por cero al Málaga, el Español de Barcelona derrotó uno por cero a los colchoneros del Atlético de Madrid, y el submarino amarillo, el Villarreal, le ganó como visitante uno por cero al Valencia, dentro de los resultados más sobresalientes, el Celta de Vigo, por cierto, le ganó tres por uno como visitante al Deportivo La Coruña. En información del corre, vamos a hablar del equipo de casa en lo que se genera para esta semana, hay un partido todavía pendiente que se sabe, se jugará el día treinta, si no me equivoco el día treinta ya es viernes, no, el día treinta es el sábado, el sábado se estaría jugando este partido ante los Rayados Sub-20, sería el último encuentro de preparación amistoso a una semana o menos de una semana de distancia en que Correcaminos se enfrente a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, el inicio de la campaña regular tanto para el ascenso como para la liga será el cinco de enero, así que entrando el año, usted celebrando el festejo con la llegada del dos mil dieciocho y cuatro días después ya estará en el martes Regómez habiendo actividad aquí en Victoria. La venta de Bono Vips y por cierto el día de ayer me llamó la atención un en redes sociales, una publicación donde habla Correcaminos de que en la promoción por la preventa está a punto de terminar, entonces es importante que los aficionados lo tomen en cuenta y acudan hoy a la tienda del dieciséis carrera al lado de donde está ubicado el patinadero que ahora está instalada una pista hielo, ahí en la tienda oficial del club, ahí usted puede comprar su Bono Vip, le repito conforme a lo que anunció ayer el corre en sus redes sociales, están por terminar o por llegar a su fin, no sé si el día de hoy mañana o seguramente lo harán oficiar en estas horas, la promoción para renovar y también para quienes van a comprar por primera vez, así que es importante que cada quien ya se haga de su Bono Vip, no lo deje para la última semana, esta es la última de pretemporada, ya posteriormente Correcaminos tendría una semana tipo ya con una programación donde Ricardo Rayas lo adelantó, no va a haber receso de fin de año, así que también pues nos tendrá a todos trabajando el recorre para cubrir lo que será la parte final de este año 2017 y el inicio del 2018. Por cierto, en otra información vamos a hablar de la Mariano Abundis y es que ya está también a 15 días, menos de 15 días hablando de ciclismo local, de que arranque esta que es una tradicional y con la que se abre el calendario de trabajo de la Asociación Estatal de Ciclismo que encabeza Arturo Silva de cara al trabajo de los, de lo que será la organización del 2018 y la Mariano Abundis se correrá el domingo 7 de enero con la salida como ya es tradición en el 10 González en la colonia Mainero y después la salida en el circuito hacia Soto la Marina con las categorías de primera, segunda fuerza, máster 1, 2 y 3, especial, femenil y de montaña que también tendrán todos atractivos premios. En notas que tienen que ver con la NFL, ayer cerró la semana número 16 con dos partidos, uno que por cierto, este, el de los Texans, el reporte en redes sociales de cualquier cantidad de victorenses, mucha gente de Tamaulipas, del vecino estado de Nuevo León, se dieron cita aprovechando sobre todo, no solamente el receso, para quienes lo tienen, quienes lo disfrutan este receso navideño de varios días, sino porque se prestó el fin de semana largo para que acudieran a este partido, donde obviamente no fueron a apoyar a los Texans, fueron a apoyar a los Steelers, muchos aficionados que celebraron esta victoria de 34 a 6 en el Energy Stadium, en la ciudad de Houston, y que le da por lo menos la primera semana de descanso en la post temporada, en los playoffs, al equipo de los aceleros de Pittsburgh. Todavía está pendiente en la agenda, la última jornada, la última semana, la 17, que se va a llevar a cabo en la víspera de Año Nuevo, y donde buscarán, con la combinación de resultados, necesita ganar Steelers, y perder los Pats, para quedar como el mejor de la conferencia americana, mientras que los Eagles de Filadelfia, pues ya tienen amarrada la mejor marca de la conferencia nacional, a menos de que los Vikings, que me parece que suena complicado, que le quiten esta posibilidad, habría que irnos a la estadística, en los enfrentamientos, de manera directa, los Vikings derrotaron el sábado a los Packers, 16 a 0. Por cierto, si usted es aficionado a los Cowboys, no va a tener post temporada, no, no va a haber playoffs, porque perdieron 21 a 6 contra los Seahawks, de hecho, necesitaban cerrar con dos triunfos, sin embargo, no fue nada sencilla una empresa, en la cual, por cierto, fue en el AT&T Stadium, en Arlington, pero fueron mejor los Seahawks, que tienen ahora marca de 9 ganados, 6 perdidos, los Cowboys, 8 ganados, 7 perdidos, pero no le va a alcanzar, no le va a alcanzar, así que una lástima, porque parecía que prometía mucho esta temporada para el equipo de Dallas, muchos aficionados de Ciudad Victoria y de Tamaulipas lo lamentan ya. Y bueno, vamos a entrar en tema de la Copa MX, vamos a hablar sobre el certamen Copero, donde Correcaminos después de seis meses de ausencia de un torneo completo, regresa para otra vez estar en esta disputa, donde recordamos en la última edición estuvo en los octavos de final y a punto de echar fuera las chivas, ¿eh? Recordamos dirigidos por Jaime Ordiales en la primera temporada, donde hace exactamente un año, por cierto, se presentó como nuevo presidente de Correcaminos, Rafael Flores Alcocer, con su equipo de trabajo que ha venido teniendo modificaciones y que ahora tiene a Edgar López como operaciones, que arrancará el nuevo, la nueva temporada con Leo Castañeda como jefe de fuerzas básicas, coordinador de fuerzas básicas y academias, donde ya tiene un nuevo entrenador en la segunda división que ahora es Liga Premier, como Carlos Torres, donde Ricardo Rayas tendrá continuidad con su equipo de trabajo, donde vienen cuatro nuevos refuerzos para integrarse al equipo, ya los habíamos platicado en su momento, el caso de Arturo Ortiz, del vaquero Morales, de Moisés Velasco, y uno más, que es la llegada de Jesús El Churpias Moreno, y un trabajo que se ha venido dando en torno a una renovación que se espera se consolida a lo largo de esta próxima campaña, pero recordamos, Correcaminos llegó a los octavos de final, a una copa que por cierto la ganó Chivas, pero en penales estuvo a punto, Correcaminos, de dejar fuera el estadio de las Chivas, allá en el municipio de Zapopan, al equipo de Matías Almeida. Ahora los rivales, después de que se dio a conocer la el sorteo en este certamen muy rimbombante en junio y muy soso en este mes de diciembre, serán los rayados del Monterrey, que acababan apenas horas antes de ser campeones de la copa MX versión apertura dos mil diecisiete, y ahora serán los rivales de Correcaminos, hay que recordar que la última ocasión que se vieron las caras en una copa, Correcaminos venció a los rayados en el estadio, en aquella ocasión, Tec de Monterrey, incluso avanzó Correcaminos a la siguiente ronda en aquella ocasión, y tuvo que volver a enfrentar a los rayados, pero ya no fue lo mismo, y terminaron perdiendo también en el mismo escenario del Tec, ante el conjunto de los rayados del Monterrey, así que es un buen aliciente para que Correcaminos y su afición tengan fútbol de primera división de Liga MX aquí en Ciudad Victoria, recordando que fue uno de los mejores equipos de la campaña regular, bueno, no uno de los mejores, el mejor en todos los departamentos, dominó la copa de palmo a palmo, de principio a fin, y ahora será el rival del corre, recuerde que rayados siempre le pone mucha seriedad a este tema, por eso lo atractivo de lo que pudiera resultar el que venga el equipo de Antonio Mohamed a Ciudad Victoria, todavía está pendiente en la entrega del calendario y cuándo sería este partido, también hay que recordar que el sistema de competencia pone solamente tres equipos por cada grupo, y esta situación suma al equipo dorado de Sinaloa, mucho que tener en cuanto a historia para desglosar aquí en torno a un equipo que recordamos para empezar, en la primera versión de la copa MX, y ahí está una revancha de por medio, aunque yo estoy de acuerdo que estas revanchas se dan en una instancia similar, pero por lo pronto, dorados de Sinaloa será el rival de Correcaminos cuando recordamos en el 2012, en una final de copa, la primera de esta nueva versión, fue el equipo de los dorados el que venció a Correcaminos aquí en el Marte, Régómez en penales, así que será el otro rival, es un rival de los que se reforzó bien para la siguiente campaña, así que considerado como tal el grupo, el grupo número tres, como el grupo de la muerte, dentro de la copa MX, donde Correcaminos estará enfrentando estos dos equipos, así que el aliciente es todavía aún más, por lo que representa para que venga el equipo de rayados y de dorados a enfrentar a Correcaminos en la copa, más los partidos de local, en lo que será la temporada regular que arranca el próximo cinco de enero. Es lo que tenemos hasta este momento, dentro de lo más relevante, la información deportiva, gracias por continuar con nosotros, vamos a una pausa comercial y regresamos con más de RT Noticias, con Claudia Vázquez, no se vaya, feliz martes, buenos días.